Me gustaría presentar una canción muy importante para mí, porque me ha inspirado mucho en la creación de este último disco. Y de hecho me inspiré tanto que acabé, pues, cogiendo un trozo de una nepechulia, que a mí me apresó también. Porque entre todos hacemos canciones, y en la cultura, por ejemplo, negra, en la cultura soul, se piensa que todo parte de una misma canción, todo es mejorada de esa canción, ¿no? Y eso en la cultura soul, en la cultura hip hop, se hace mucho, se caplea mucho a la gente, lo que pasa es que aquí parece que cada uno hace sus canciones y les queda para él, ¿no? Estoy muy orgulloso de que Carlos Frost enriquece nuestro niño. Carlos Frost, ¿sabes qué? Que nadie se resiste, de amor, tío. Lo sabemos todos. Nadie se resiste al amor. Bueno, ahora me encantaría ver esa noche en la calle con la imagen de todo el pueblo gritando a pulmón. No más, no más, no más No más, no más No más, no más 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 No más